Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Alien Insolation, capítulo número 5 me parece que es, en este viernes de terror y vamos a continuar, teníamos que buscar un ascensor, creo recordar, si no me lo pone aquí, y, Bea Sixon Communication, vale, eh, eh, encuentro una torre, pues venga, vamos a, vamos a ir por, eh, vamos a ir por el otro, hay unas escaleras aquí, vamos a ir por el otro porque me marca que hay como una plataforma o algo, y así pues lo vemos bien, espero que, que ahora si me funciona la webcam, he estado haciendo algunas pruebas y parece que va bien, Mira, actualizar el mapa Vale, pues no, vendría mal ir por el otro primero, eh, ya que parece que en el otro no hay, no hay salida, así que vamos a ir a ver, más que nada si encontramos, eh, pues algo más Eso sí, como os decía, menos mal que ya me funciona la web, vamos a ver que tal sale, no os asustéis por mi cara ni, ni nada, muchos no me conocéis todavía Se necesita Sintonizador de acceso, joder, con la mierda se necesita aquí, tío Y ahora que ya tenemos el alien y todo, y si me asusto, pues ya me podéis ver mi, mi, mi cara de, hostia, para esconderte, no te lo pierdas ¿Pero de qué me voy a esconder? ¿Este está el ascensor? ¿Sí, no? Bueno, aquí fue donde, donde llegué Me parece, perdón, que me pica aquí Y con vuestro permiso, voy a darle un trago a Coca-Cola Vale, ya sé que estoy tomando por pajita y me la chupa, sinceramente, lo que penséis Así que venga, vamos a, vamos a continuar, vamos a ir por aquí Ya habíamos grabado, me parece Así que venga Por aquí es para esconderse, supongo, ¿no? Sí Es que me da miedo, tío Me da miedito Puerta cerrada Joder, qué susto Vale, esto lo tengo en verde, pero Pero Pero, ¿por qué se escuchan cosas, tío? Bueno, ahí estamos con los agujeros de mierda, macho Vale, puerta cerrada Me imagino que habrá que meterse por ahí, ¿no? Pero vamos a ir a ver qué hay por aquí Vamos a ver el mapa un segundo Bueno, en teoría Subo en el ascensor hasta Sixthorn Communication Ahí hay una pava ¿No sería mejor meterse por el conducto aquí? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre! 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 ¡Qué cojones! ¡Hostia! Ahí vienen, tío Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Tío, yo qué sabía, macho Creo que va a ser mejor meterse por el tubo, ¿eh? ¿No? ¿Ya puedo salir? ¿Ya puedo salir? Sí, me parece que voy a ir por el conducto de ventilación No sé por qué Hay cámaras, tío A ver, me puedo meter por aquí, ¿no? Vamos a ver Acordémonos que no tengo baterías Seguramente esto se va a ver algo oscuro ¿Y de qué onda cojones voy a salir? ¿Qué onda cojones voy a salir? What the fuck? A ver Si no se me pasó algo por ahí No, no tengo batería, tío Compuesto ¿Y esto por qué no lo vi cuando pasé por aquí? Vale, aquí hay unas escaleras Y no me puedo meter por aquí, ¿no? Vale, aquí pues ya estamos en la salida Nada Vamos a tener que ir por ahí sí o sí Voy mirando al suelo y por ahí a ver si Encuentro algo Pues nada Vamos a tener que ir por aquí No Agáchate, agáchate Gilipollas Vale, esa puerta está cerrada Estoy acojonado, tío Estoy acojonado Yo me voy a meter por aquí Buscar Vale, cogemos todo Balas de revólver, vale Vale, la placa Hostia, ¿por qué se tira al suelo? Ha de reproducir Escúchame con mucha atención Quiero que salgas del trabajo ahora mismo Recojas a Claire y al gato Y os vayáis a casa Tenemos que buscar un lugar seguro Hasta que Sixon envíe una nave Vi al tipo del vestíbulo No recuerdo su nombre El de la gorra de béisbol mugrienta Y que huele tan mal Llevaba algo dentro del abrigo Creo que un arma Me ignoró por completo No habléis con nadie No le digáis a dónde vais Me reuniré con vosotras En cuanto pueda Vale Bueno, pues el gato sale En la película El octavo pasajero Que de hecho Ella y Ripley Fueron los que se salvaron El gato y Tengo una tarjeta Y como me decía Ahí abajo Algo de una puerta Cerrada con no sé qué No sé si era aquella o esta Una puerta cerrada ¡Eh! Ah, puedo pegar No me acordaba Vale, puerta cerrada Aquí nada Vamos a volver hacia atrás Un segundo Vale, soldador de plasma Código requerido Vale, vale, vale Tranquila Tranquila Bueno, pues nada Vamos Vamos allá entonces Lo que pasa es que ahora Ya se fue todo el mundo de aquí No sé si por arriba A ver si hay algo O alguien Tío A mí las cámaras Me ponen de los nervios Vale, soldador De igual con el soldador de plasma Tío ¿Qué será el coño De soldador de plasma? A ver Aquí no hay nada La ascensora debe ser Ese de ahí atrás Dejadme ver el mapa Un segundo Vale Sí Ese es el que está ahí atrás Pero bueno Vamos a ver si encontramos No sé dónde se fue la tipa Tío A ver ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de la corriente ¿No? Vale No tengo ni puta idea Eso ya lo veré Vamos después Vale, puerta cerrada Joder Si desea Tú vete haciendo Todo el ruido del mundo Es lo que quiere El alien Que haga ruido Para venir a por ti Vale, aquí han estado fumando Ah, les falta corriente Vale, vale Entonces Esto lo tengo que mover allí Eso baja hacia otro lado Vamos a ver Lo de la corriente A ver si Si sé cómo va A ver Tabulación Purificación del aire Sistema instable Sistema de altavoces Cambia el nivel de energía No 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 A ver Activado A ver Esto cómo va Tío No, no lo entiendo Cambiar el sistema de energía Del sistema La E Teclas de movimiento Para seleccionar el sistema Cambiar de cuadro Tabulador A ver No entiendo No entiendo cómo va esto Tío Ah, vale He activado A ver Si lo desactivo Puedo activar esto Vale Y si no Este Vale Altavoces Este es el del aire Y este es el Sistema Inestable Vale Supongo que sí Le daré corriente Al ascensor ¿No? No tengo ni puta idea Joder Cuánto humo ¿No? Esto ha sido Por lo del aire Seguro Yo digo Pasos aquí Atrás O sea Mirad Qué guapura El humo Tío Este Vale Yo no sé Si la jodería Pero mira Para camuflarse Está muy bien Eh 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 Aquí Aquí algo me salió Ah bueno Lo mismo ¿No? Purificación Del aire Está Es lo mismo Como no sé Sinceramente Qué es lo que Tengo que hacer Sé que tengo Que entrar Al ascensor ¿No? Pero Pero quiero ir Averiguando Un poquito Más ¿Me meto por aquí ¿O qué? Eh Ah Es que me Saltó un logro ¿Eh? Vale No sé si le ha cagado ¿Eh? Usarlo Ah vale Esto es para subir Vale Mira pedazo Bug Acaba de salir Ahora Vamos a ir por aquí No sé muy bien Para qué Buscar Detonador Piezas Piezas Mierda No me caben Más piezas Tío Eh Con el Mierda De plasma Oye Aquí no hay una Mesa de crafte O algo Tío Para poder Vale Componente De exhibo Y no hay nada más ¿No? Vale ¿Veis como a veces Es bueno Buscar así En las cosas? Vamos a ver El bujo otra vez Del hombro Mira ¿Veis? En fin Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Nada Unas mesas Y una puerta allí Que no puedo abrir Aunque bueno Están Están rojos Pero bueno A lo mejor Con la tarjeta Decides Oye Quiero ver Tío Que se ve por aquí Nada Vale Pues nada Vamos a ir a Vamos a ir a la puerta Por aquí ya hemos ido ¿No? Estas son las de Establecer la corriente Vale ¿Y cómo restablezco La corriente ahí? Moviendo algo de esto Pero no sé No sé Vamos a ir al ascensor Ya No sé Para qué corro Tío Si estoy haciendo Un escándalo Yo solo Hostia Que susto Madre Bien Encuentra el cero de datos Para reemplazar El sintonizador ¿Y dónde cojones Encuentro Esa mierda Tío Encuentro la cédula De total de datos Hostia 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 Que viene Que viene Hijo de puta Tío Ahí vienen Ahí vienen Mierda 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 Hoy si les pego Tío Por detrás Uf Uf Me va a ver Tío Me va a ver Cada vez que oigo un ruido Me muero de miedo ¿De dónde coño Ha salido Ese bicho Tranquilizaos ¿Vale? Saldremos De esta Hostias Toma Toma Cabro A chuparla ¿Vienen a por mí? No, 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 no La mierda esta Mierda Ábrete Necesito inyectarme algo Tío ¿Cómo era Era aquí? Joder No me acuerdo Cómo se inyectaban Las cosas Ahora A ver Necesito Bengala No Solución curativa Ah, vale Aquí Mantenga R para activar Vale Nuestros amigos Están por aquí Hostia 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 Ahí lo está Ahí lo está A ver si lo Pío por detrás Me van a acabar Matándote Vamos a chuparla Vamos a coger Todo esto Tiene que haber Otro ¿No? Yo no sé si tengo que matarlos O no Tío Pero Mi vida es primero Ahí está Ahí están Ahí están Ahí están La tía es la que tiene buena puntería Lo que no entiendo Es por qué no me ven Mira, al negro Este lo voy a atacar Por detrás Y luego voy a por la tía No, no puedo cogerlo Vale, esto sé Hostias Ja puta Y ahora va a estar de camper Ahí en la escalera Sí, sí Mírala, mírala Mírala, mírala A ver si le puedo robar A esto Buah Le voy a hacer a 13-14 Corre, corre Corre, corre No, tío Cabe en la puta 40 minutos después Bueno chicos Ya estamos de vuelta Perdón por el corte Pero lo he intentado dos veces más Y no lo he conseguido Esta es la tercera Un sintonizador de acceso Así que venga A correr Vale Vale Mira, pero lo que voy a hacer Es esconderme por aquí Por ejemplo Matar a uno, correr y Y matar a más Tío, es que ya no sé No sé qué más hacer Mira Uno está arriba Por aquí Estaba abajo Aquel está allí Espero que no me vea ¿Has visto algo? A ver, el otro viene o no viene No, no, no No te levantes Era estas las teclas que quería Joder Pero en vez de darle el shift Le di al control Vale, ya están aquí Están aquí ¿No? No me mires de esa manera Se lo estaba buscando Hostia, vienen los dos ¿Qué vienen dos? ¿Qué vienen dos? Vale, uno va para arriba Perfecto Esto es un horror, ¿eh? Sí Yo te lo digo, tío Vale, pues aquí tengo uno Mato a este Y salgo Salgo pitando hacia allá Ven aquí Ven aquí Cabrón Hostia, que me disparan ya Hasta luego, hasta luego Hasta luego Abre la puerta Abre la puerta Métete aquí Métete aquí Bueno, tres con esta Y no No los doy matado No sé que ¿Qué tengo que hacer más? Venga En la primera ocasión que lo intenté Llego Vino uno Y lo maté sin problema Después vinieron Solo que claro Me mataron dentro La segunda vinieron dos Y los maté bien El problema es que Atrás venía otro Que no había visto Y pues me acaban matando Macho Estos no vienen, ¿no? Bueno, a ver Este es mi último intento Si no lo puedo Lo dejamos para el Para el siguiente capítulo Y ya empezaría pues Desde aquí Más o menos Tendría que volver a hacer todo Mira, me están buscando Me están buscando Vale, es que tengo que localizar A los otros Tío, si no localizo A los otros Me va a ver Me va a ver Me va a ver ¡Hostias! Dios que susto Me dio hijo de puta Corre de ese Pero corre, coño Me voy a ver si me siguen O no Qué susto Me dio, tío Lo mal que los parió Bueno, viene la pava A ver si vienen hacia aquí Hijo de puta Ahí está Ya la vi, ya la vi, ya la vi Lo que tengo que hacer ahora Es deshacerme de ella A ver si voy corriendo Y le meto un zambombazo Me voy a poner de pie A ver si puedo Y así como vas desea ¡Corre! ¡Corre, corre! Vale, ya me han dado Ahí lo viene, ahí lo viene Ahí viene el otro No, pues vamos a venir a buscar ¡Hostia! Me he dado ¡Vamos! 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 ¡Abre la puerta! Vale, me voy a curar Ahora que esté dentro del túnel No sé si curarme Sí, vamos a curarnos de nuevo Vale, ven A ver si viene hasta aquí el pavo Oigo pasos Cada vez que pasan por aquí No sé si se lo dije Se abre esto No creo que venga, ¿no? Son huevones, huevones Tengo miedito, tengo miedito Vale, están ahí los dos Están los dos ahí Están los dos ahí Desea, desea, desea Me van a matar Y no me ve el pavo, tío Es como si estuviéramos esperando a morir Sí, 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 sí Eso da lo por hecho Vale, a ver si dan la vuelta Vale, perfecto Venga Mierda Ese me va a ver fijo, tío A ver si le puedo hacer la misma Está ahí esperando Mira el mamón Ahí viene, ahí viene el mamón Ahí viene, venga A ver si lo pillo Ahora Vale, me queda uno más Vale, pues a correr Voy a correr Voy a... Voy a flanquearlo A ver que me dispare dos veces más ¿Ya? Te has calmado un poco Ahí lo viene, ahí lo viene Es que estoy mirando por ahí Toma por culo Ahora, ya está Venga Desarmados Todo esto para mí Lo que no sé Es por qué no puedo Pillar el revólver, tío Joder, qué cosita rica Mirar Mirar para ahí Mirar esto, tío Una cosita Vosotros también lo habéis hecho así ¿Verdad, melones? Vale, pues Esto me lo llevo Y me parece que ya Y este me faltaba, ¿no? Vale, bien Y ahora No sé qué tengo que hacer Vale, encontrar la pieza esa Sí, pero... Tía, ¿y esto hay? Hay un postel que hay, tío ¿Qué me estás contando? Aquí tengo más cosas Vacío Vale Vale, esto ya lo hemos escuchado antes Vale Objeto máximo No puedo Vale Pues... Ahora para encontrar eso Sistema inestable Sistema de altavoces Yo creo que es todo Aquí activado, ¿no? ¿O tengo que desactivarlo? No 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 creo que sea esto, tío Necesito un punto para guardar Yo creo que lo voy a dejar aquí, chicos Porque es que no tengo ni puta idea Que tengo que hacer Y a ver si vosotros me podéis echar una manilla Yo sé que Seguramente va a tener algo que ver Eso de la corriente y tal Pero es que no... Ahora mismo no me da para pensar Llevo ya un buen rato jugando a esto, tío Y no... Lo que voy a hacer es ir a guardar Por si me vuelven a matar a aparecer ya con todo esto hecho Y no tengo que volver a hacerlo Lo tuve que hacer tres veces Y es un poquito coñazo, la verdad Creo que guardábamos por aquí, ¿no? Vale, aquí Venga Guardar los datos, sí Vale, pues perfecto, chicos Pues nada, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Perdón por los fails y tal Pero bueno, si me podéis echar una manita Ya sabéis, me dejáis ahí abajo en comentarios La ayuda y todo Y nada Y nos vemos, pues, en el siguiente vídeo Así que venga ¡Chao, chao!